Buenas tardes señor Presidente, Silvio Naviasqui del Diario del Tribunal. Hola Silvio. Usted hablaba de un país más justo y más federal. Dentro de los reclamos también que se le hacían, además del tarifazo, era que las provincias del interior dejemos de financiar la luz y el agua de Buenos Aires. ¿Ustedes van a presentar algún proyecto alternativo y que también pueda ser más justo para las personas del interior que dejemos de pagar la luz y el agua de Buenos Aires? Absolutamente. Nosotros queremos, en forma gradual, porque nos hemos comprometido a hacerlo año a año, que no haya subsidios cruzados desde el interior de la Argentina hacia la capital y Gran Buenos Aires. No creemos en ese tipo de sociedad. Creemos en una sociedad en la cual aquel que trabaja, aquel que cumple con la ley, aquel que se esfuerza, es al cual le va bien. No aquel que vive de alguna, digamos, prebenda o de alguna inequidad como esta que vos planteás.